¡Suscríbete al canal! En la habitación Tú te pones loca cuando escuchas mi canción Y yo te digo que no pares A mí se me paró El corazón muy loco por ti se descontroló Discúlpame mi amor si yo te hago esta habitación Yo te quiero ver para arreglar la situación No es justo No, lo noto en tu mirada Eres una malvada Que a mí me tiene preso Estás sonando esta canción y yo aquí viéndote Y si te digo estás muy linda una y otra vez Pero nos quedamos pegados hasta el amanecer Porque yo sé que eso te gusta y tú lo sabes bien Ella es una mamacita pero chiquitita Y es tan sensual cuando mueve la colita Es una mamacita pero chiquitita Y es tan sensual cuando mueve la colita Nenita chiquita Yo le traigo lo que usted necesita Nenita chiquita Yo le traigo lo que usted necesita Pierde los modales Hoy salimos los dos Aunque ella me diga estamos contra del reloj Ya no hay quien nos pare En la habitación Tú te pones loca cuando escuchas mi canción Y yo te digo que no pare Y estamos los dos Y aunque tú me digas estamos contra del reloj Ya no hay quien nos pare Y en la habitación Tú te pones loca cuando escuchas mi canción Y yo te digo que no te pades Cuando yo te di a mí se me paró El corazón muy loco por ti se descontroló Discúlpame mi amor si yo te hago esta habitación Yo te quiero ver para arreglar la situación No es justo No Lo noto en tu mirada Eres una malvada Que a mí me tiene preso Está sonando esta canción Y yo aquí viéndote Y si te digo está muy linda una y otra vez Pero nos quedamos pegados al amanecer Porque yo sé que eso te gusta Y tú lo sabes bien Ella es una mamacita Pero chiquitita Y es tan sensual Cuando mueve la colita Es una mamacita Pero chiquitita Y es tan sensual Cuando mueve la colita Nenita, chiquita Yo le traigo lo que usted necesita Nenita, chiquita Yo le traigo lo que usted necesita Gerda, baby Te canto para ti Oh no, no Oh no, no Ya no hay quien nos pare Porque ya no hay nadie Yo me voy contigo Yo no hay quien nos pare Gerda, baby Ahora ves Todo lo que yo te dije Que te iba a suceder Tú nunca me lo querías Yo le traigo lo que yo Gracias.